Bueno, realmente hemos escogido nuestro icónico local de Urdeza para poder hacer una especie de experiencia, pues recordarle a nuestros clientes que absolutamente todos nuestros locales, todas las tazas de café que vendemos a diario desde el 2007 forman parte hoy en día de esta inclusión que queremos nosotros lograr a través de todas estas actividades, ¿no? Fascinar de alguna manera trabaja siempre en seguir desarrollando las personas con discapacidades y pues los prepara también para el mundo real, nosotros como Sweet & Coffee damos un aporte por cada taza vendida en nuestros 138 locales para que Fascinar siga haciendo pues esta labor que es tan importante, entonces no solo es una taza de café, sino es una taza de café obviamente con propósito, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes el cambio desde que están ellos aquí, desde que se sienten más incluidos, cómo conversan con sus familias incluso? Sí, bueno, realmente es importante comprender, ¿no? De alguna manera hoy en día ya forma parte de ciertas regulaciones que a nivel gubernamental se están exigiendo a las empresas, nosotros sin embargo somos conscientes del compromiso que tenemos con la sociedad y por eso este pilar de responsabilidad que se llama Deja tu marca forma parte de nosotros desde el 2007, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro equipo? Comprendemos no solo el hecho de que hay personas diferentes sino que indistinto de que incluso si tienes discapacidad o no, tenemos todos que aprender a ser tolerantes y ser inclusivos sin necesidad de que exista algo digamos específico, algún rasgo en particular, ¿no? Y bueno, obviamente teniendo parte de ellos en nuestros equipos nos obliga a ser muchísimo más sensibles en ese aspecto, ¿no? ¿Cuántos forman parte de este equipo y cómo hacen ustedes para que el público también se sienta en compañía con ellos y sepan cómo también tratarlos? Bueno, realmente nosotros dentro de la empresa, o sea, hay personas que vemos en locales, hay personas que están en el equipo administrativo en planta de producción que tienen ciertas discapacidades, ¿no? Y bueno, quizás hay algunas que son visibles, otras que no tanto, pero forman parte hoy en día del 4% de nuestro equipo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, obviamente después de preparación entregamos ciertas labores que son para ellos digamos fáciles de ejecutar de alguna manera que están dentro de sus capacidades, ¿no? Y obviamente somos más sensibles también en cierto aspecto si hay que hacer una corrección en su trabajo, ¿no? Hacer una retroalimentación adecuada, ¿no? Nosotros desde el 2007 ya tenemos esta alianza, todos los años pues hacemos también actividades internas de nuestro equipo de colaboradores con ellos y aparte de esta donación pues que nosotros hacemos hoy en día son más de 600 mil dólares que hemos entregado ya a la labor que hace justamente fascinar por la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Hablando de los clientes, ¿cómo ustedes han visto esta retroalimentación de ellos, la actitud de ver a estos chicos con capacidades especiales? Sobre todo porque es una forma de incluirlos, ¿no? En unas labores tan importantes y sobre todo en empresas como esa que es ecuatoriana. Bueno, realmente, digamos, ¿por qué trabajamos también en reforzar este punto importante de, digamos, de nuestras labores? Porque hay veces que las personas suelen como que les llama un poco la atención, ¿no? Y entonces personas que no conocen de esta iniciativa que nosotros tenemos con fascinar desde el 2007, entonces nos ayuda como que a recordarles, ¿no? Y entonces, claro, o sea, normalmente la gente diría, bueno, simplemente se ve un poco diferente, ¿no? Pero hay que comprender que a pesar de todos, todos somos seres humanos y nosotros queremos justamente que la sociedad también se una a nosotros a esa iniciativa de inclusión, ¿no? O sea, que todos somos seres humanos indistintos de las discapacidades o las diferencias que podamos tener. ¿El mensaje está claro? Que haya más inclusión en todo ámbito. Totalmente, totalmente. No solo, como les decía, no solo es una discapacidad mental, de repente puede ser una discapacidad física, ¿no? Y ser un poco más empáticos nos ayuda a todos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Realmente la sociedad nos acostumbramos a ver noticias malas, ¿no? Pero nosotros lo que queremos también es darle a la sociedad noticias buenas y cosas que venimos haciendo y cómo nos ayuda, pues, estas cosas pequeñitas a hacer un mundo mejor. Deja tu marca. ¿Cuál es la marca que quiere dejar Sweet & Coffee? Bueno, pues definitivamente inclusión. Inclusión, devolverle a la sociedad lo que también nuestros clientes nos dan a nosotros y hacer con eso también muchas cosas buenas para todos, ¿no? Y viendo cómo ha sido este trabajo junto a su hijo. Bueno, no es fácil, costó, pero lo he sacado adelante. Y ahí lo tiene a él. Trabaja 16 años de aquí, tiene 39 años y ahí vamos adelante con él, con esfuerzo, pero ha salido adelante. Ajá. ¿Cómo ha visto usted esta iniciativa de Sweet & Coffee como empresa, cómo ve el trato con su hijo y cómo lo ha visto crecer también en ese trabajo y que sea tan querido también por sus compañeros? Bueno, doy gracias a Dios y a la empresa que lo acogió a él para trabajo. Porque como mamá yo siempre me preocupaba que mi hijo va creciendo y cómo hago con él y yo ya estoy cada día más haciéndome mayor, ¿no? Entonces, pero doy gracias a Dios que acogió a la empresa para su trabajo y fue una alegría para mí y ahora él es un chico útil para la sociedad porque trabaja y es muy considerado aquí en Ciudad Coffee. ¿Cómo te sientes de trabajar en Ciudad Coffee, de que estén celebrando este día y sobre todo el trato que te dan aquí en esta empresa? Pues, por el Darío me ayudó y ahora estoy trabajando. ¿Te sientes bien? Me siento bien, trabajo, ayudo, a mis compañeros, voto la basura y ahora estoy contento. ¿Qué mensaje le podría usted dar a todas estas personas que nos están viendo y sobre todo para que entiendan que todos somos iguales? Así. Bueno, yo como mamá yo les aconsejo a muchas madres que no es imposible lograr ese sueño que uno quiere de sus hijos, sacarlos adelante porque ellos necesitan, como ser humano, también son niños que sirven a la sociedad. Y yo sí quiero que sigan las mamás, que se esfuercen cada día buscando más para sus niños, sacarlos adelante porque es un alivio para una mamá verlo a sus niños, cómo crece y cómo se desenvuelve para el día de mañana. Que no dejen a esos niños afuera, sino que saquen adelante porque ellos son unos niños útiles también en la sociedad. ¡Suscríbete al canal!